Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, personal del Instituto Municipal de Ecología La tecnología continúa con los operativos de supervisión en el vado del río, para evitar que más tortugas sean atropelladas por los automovilistas que transitan por esa importante rúa del poniente de la ciudad, informó Saúl Ruiz Fernández, director del Instituto. Mencionó que afortunadamente ya no se ha tenido registro de más casos de tortugas atropelladas como los ocurridos el martes pasado. Hemos continuado con el operativo de supervisión en la zona, la Policía Municipal apoya con los recorridos cada hora y media, personal del Instituto realiza recorridos por la mañana y por la tarde, manifestó el funcionario municipal. EXPBBFRUABR, 20.118 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6 6 2 y 1 2 6 2 7 2 1 X Resultados de la encuesta Resultados de la clase Resultados de la clase Resultados de la clase Susp혀, repórtanos por lasetonировaciones Humاؤ, con los riquezas La 말이 de finales